Música Música Bueno, ahora tenemos, estamos de manteles largos Porque pues es el archivo Gómez Morín Que es un archivo muy, muy interesante Por muchas razones Y que actualmente se hospeda en el ITAM ¿Verdad? Ahí es donde se hospeda este archivo Y con una difusión muy importante Sobre todo por los libros que se han generado Sobre el fundador, que no voy a hablar de él Porque bueno, pues aquí va a estar La maestra Alejandra Gómez Morín Fuentes Quien estudió la licenciatura en pedagogía Trabajó en el Centro Universitario de Tecnología Educacional Para la Salud de la Universidad Nacional Desde 1995 Trabaja en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín AC Primero como archivista Y a partir de 1999 Es directora de dicho centro En donde ha desarrollado Una importante actividad académica Cultural y de difusión Desde 1995 Forma parte de la Asociación Mexicana De Archivos y Bibliotecas Privados Y como miembro fundador Además Y entre 1997 y 2003 Fue miembro del Comité de Publicaciones De la misma Integrante del Comité Académico De la Asociación Mexicana De Archivos y Bibliotecas Privados Que organizó El primer coloquio internacional De archivos y bibliotecas privados Que tuvo lugar en abril de 1997 En San Miguel Regla Hidalgo Y del 2010 En la tesorería de la misma asociación Participó en la organización Del primer encuentro de la asociación Con la ponencia El trabajo de las fuentes con Dumex Que se realizó en 1998 Y en la organización Del segundo coloquio De la sociedad En el 2009 Ha formado parte De la Coordinación Editorial De Memorias Del primer coloquio internacional De archivos y bibliotecas privados En 1997 De la reedición del libro España Fiel 1998 De la guía De archivos y bibliotecas privados Segunda edición En el 2000 Y el cuarto recorrido Por archivos y bibliotecas privados Como directora Del Centro Cultural Gómez Morín A partir del 2007 Crea y dirige el boletín Del Centro Cultural Gómez Morín Con el título Las Hojas del Árbol Coordinación en el proyecto De investigación Para la publicación Del epistolario Una amistad sin sombras Correspondencia De Manuel Gómez Morín Y Efraín González Luna 1934-1964 El del 2003 A la fecha Ha dictado diversas conferencias Sobre Manuel Gómez Morín Y el Centro Cultural Nuestra conferencia de ahora Se llama El acervo Manuel Gómez Morín Historia de otra historia Así que Le damos las gracias Por estar aquí con nosotros Muchas gracias Alejandra Y la compañía Angélica Que se subió mucho ¿No? Que bueno Apoyará en la parte Tecnológica Bueno Muchas gracias Sí Así, ¿no? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí Buenos días Tengan ustedes Y bueno Nosotros nos va a tocar Participar en la presentación De lo que es el acervo De Manuel Gómez Morín Angélica Que es mi amiga Y colega de trabajo En la sesión De preguntas y respuestas Podrá también apoyarme En información Que tengan ustedes Sobre el acervo O lo que nos quieran preguntar El Centro Cultural Manuel Gómez Morín Se constituyó legalmente Como Centro Cultural En 1991 Y se formó Como una institución Académica Fundada con el objeto De resguardar Y conservar Y facilitar La consulta Del acervo Documental Y bibliográfico De don Manuel Gómez Morín Dicho acervo Está en funciones Desde hace poco Más de 30 años Y se encuentra ubicado Como decía Manuel Dentro de las instalaciones Del ITAM Aquí en Río Hondo La biblioteca Está integrada Por aproximadamente 11.300 títulos En un total De 14.000 volúmenes En libros Folletos Y revistas Y contiene Principalmente Los temas de interés De Gómez Morín Que fueron Derecho Economía Ciencias políticas Filosofía Y literatura Principalmente Por su parte El archivo Abarca un periodo De 100 años De contenido En 70 metros Lineales De información Y se encuentra Dividido En siete secciones Que corresponden A la biografía Profesional De Gómez Morín Y estas secciones Son personal Instituciones educativas Funcionario público Otra sección Que le llamamos Obra intelectual Abogado Y finalmente Una sección Que corresponde Al Partido Acción Nacional La historia De este acervo No es muy diferente A la historia De otros acervos privados Ha sufrido Penurias económicas Falta de espacio De condiciones De conservación De recursos humanos Y materiales Y sobre todo Y principalmente Del silencio Que se hizo Durante el siglo pasado Hacia la figura De Gómez Morín Afortunadamente Esta situación Ha cambiado Y actualmente Gozamos de instalaciones Cómodas y adecuadas Para proporcionar Un servicio De investigación Al público En general Hay personal Capacitado Mesas de consulta Espacio En anaqueles Metálicos móviles Equipo de cómputo Etcétera Contamos con recursos Que se obtienen A través de donatizas Y que aunque son limitados Nos permiten Desarrollar Los proyectos Prioritarios Del centro cultural Que son El proceso técnico Del archivo Y de la biblioteca La investigación La investigación Y el trabajo Editorial Del centro Y recientemente Estamos por Sacar nuestra página web Manuel Gómez Manuel Gómez Morín Nació El 27 de febrero De 1897 En el mineral De Batopilas Chihuahua Al año de vida Quedó Huérfano De padre Un año después Unos años después Con la intención De que el niño Continuara Sus estudios Su madre Y él Se trasladaron Primero a Chihuahua Después Se fueron A León Guanajuato Y finalmente En 1913 Llegaron A la Ciudad De México En donde Él terminó Sus estudios En la Escuela Nacional Preparatoria Y finalmente En 1915 Ingresa A la Escuela Nacional De Jurisprudencia Desde que Se recibe De abogado En 1919 Inicia Su trabajo Profesional Así como Académico En las aulas Como profesor De derecho Público Derecho Constitucional Entre otras Actividades Como funcionario Universitario Ocupó La Secretaría Y la Dirección De la Escuela Nacional De Jurisprudencia Fue miembro Del Consejo Universitario De la Junta De Exrectores Y la Primera Junta De Gobierno Pero el cargo En el que más Destacó Fue la Rectoría De la Universidad En 1933 34 En la que Encabezó La lucha Por la libertad De cátedra Entre 1920 Y 22 Gómez Morín Trabajó En la Secretaría De Hacienda En varios cargos Como oficial Mayor Como oficial Mayor Subsecretario De Hacienda Y agente Financiero De México En Nueva York Siendo Este último El principal Su principal Participación En la Secretaría De Hacienda En este cargo Como funcionario Público Tuvo la O sea En su inicio Este En las Finanzas Públicas Tuvo la Muy difícil Tarea De negociar La deuda Mexicana Con los banqueros Y petroleros Norteamericanos E intentar Canjear Esta deuda Que tenían Las compañeras Petroleras Norteamericanas Con México El plan Que tenían En ese momento Era lograr Que los petroleros Norteamericanos Pagaran El impuesto De exportación Comprando Bonos De la Leuda Externa Mexicana Desgraciadamente Ese plan No se logró Y llegaron A arreglos Diferentes La participación De Gómez Morín También En la creación De instituciones Bancarias Fue muy amplia Y abarcó Tanto el ámbito Público Como privado En el ámbito Público En la creación Del Banco De México Él fue redactor De la ley Y presidente Del consejo El primer presidente Del consejo De administración Del Banco De México Y también De la ley Del Banco Nacional De crédito Agrícola Y en el ámbito Privado En la creación Del Banco De comercio Y en el Banco De Londres Y México Entre otros Por otro lado Como promotor Cultural Participó En la creación De editoriales Como Editorial Cultura México Joven Editorial Yuz Fondo de Cultura Económica Y en otras Actividades Culturales El apoyo Y en la creación De la Orquesta Sinfónica Nacional Ahora bien Manuel Gómez Morín Inicia Su vida Profesional De abogado Desde que Termina La carrera Estableció Su despacho Con Miguel Alesio Robles Desde 1919 Y es Miguel Alesio Robles Quien lo introduce Con los honorenses Álvaro Obregón Adolfo De la Huerta Y Plutarco Elías Calles Con quienes A lo largo De sus periodos Participó Con ellos Este despacho De Gómez Morín Lo mantuvo Hasta el día De su muerte De hecho Este Digamos Los recursos De Gómez Morín Se generaron A partir De Su despacho De abogado Aunque Sin especializarse Como En algún área Se dedicó Por un lado A la asesoría A particulares Y por otro lado A la consulta Fundación Y organización De empresas De todo tipo De crédito De seguros Industriales Comerciales Creando la estructura Legal y financiera Y actuando Como consejero Y consultor legal De muchas instituciones De gran importancia En la vida económica Del país Por último En los años De 1928 Y 29 Gómez Gómez Morín Participó En la campaña Presidencial De José Vasconcelos La experiencia Adquirida En ese momento El fracaso En la elección Así como Su paso Por la rectoría En la Universidad Nacional En donde Se opuso Responsablemente Al gobierno En su lucha Por la libertad De cátedra Le dieron Entre otras cosas Las herramientas Para que en 1939 Gómez Morín Reuniera un grupo De colaboradores Con la intención De fundar Un partido Político Permanente Así nació Acción Nacional Gómez Morín Fue presidente Del comité organizador Y del comité ejecutivo Nacional Hasta 1949 Sin embargo Después de dejar La jefatura Nacional Continuó Estrechamente Vinculado Al partido Participando En asambleas En convenciones En campañas Federales Y estatales Dio conferencias Discursos A lo largo Del país Aportó Recursos Económicos Y participó En la comisión De estudios Formulando Proyectos De iniciativa De ley Que luego Fueron Presentadas En la cámara Y escribió En periódicos Revistas Entre otras cosas Prácticamente Hasta el final De su vida Estuvo Vinculado De alguna manera Al partido Acción Nacional En vida De don Manuel Nadie Consultó Y consultó Su archivo Sin embargo Durante los Últimos años De su vida Enrique Krause En un lapso Aproximadamente De dos años Lo visitó En varias ocasiones Con el fin De entrevistarlo Para Para su trabajo De investigación Para su tesis Doctoral Los siete Sobre México De esa tesis De Enrique Krause Salió después El libro Tan conocido De Krause Que es el De caudillos Culturales De la revolución Mexicana Es el producto Editorial Digamos De la tesis Doctoral De Krause Pero nunca Vio Krause En vida De Gómez Morín Nunca Vio su archivo Y no fue Sino hasta su muerte Que doña Lidia Torres Viuda de Gómez Morín Le permitió A Enrique Krause Consultar El archivo Este fue En este momento Digamos Se inicia El archivo Como archivo Histórico Para 1980 El ya entonces Archivo Manuel Gómez Morín Contaba Con su primer Instrumento Descriptivo Realizado Por El investigador Cayetano Reyes Después De la muerte De Don Manuel En abril De 1972 Una buena parte De su archivo Se quedó En su despacho Documentos Como testamentarías Juicios Diversos Escrituras De compraventa Etcétera También había Documentos Relativos A la organización Y a la fundación Del partido Acción Nacional Así como Los 10 años En que fungió Como presidente Del comité Nacional Ejecutivo Nacional Del partido En su casa Se quedaron Los documentos Familiares Los relativos A la agencia Financiera Y algo Relacionado A la rectoría De la universidad Cayetano Reyes Este investigador Que estuvo Trabajando Guardó Los documentos En legajos De más De 300 Hojas Y los cubrió Con unas láminas De cartón Y los ató Con una Con una cinta De algodón Estas unidades Fueron seriadas Y se les otorgó Una numeración Progresiva Que al final Creo que nos dieron 616 O 17 Volúmenes Tiempo después Se encontró Más documentación Del archivo Y que actualmente Se está integrando Físicalmente Con la que ya había Trabajado El doctor Cayetano Reyes Y a su vez Todo esto Se está relacionando En una base De datos Como dice Angélica O sea, había Como dos partes Del archivo Una le llamamos La de Cayetano Porque es la que Tiene un instrumento Un catálogo Que describe Que hay en cada volumen Y otra que no tiene O no tenía En su momento Ninguna forma De identificar Los documentos Que tenía Entonces, digamos Son como dos partes Del archivo Y la idea es Juntar Estas dos partes Porque efectivamente Es la mitad Es decir Nos hemos encontrado Documentos En una parte Del archivo Y la otra mitad Del documento O del proceso En la otra parte Y entonces Hemos logrado Reunirnos Como dice Angélica Aquí no es uno Más uno Dos Sino uno Más uno Son tres Porque va a ser Otro archivo Diferente En su Bueno, esto ya lo dije Con la muerte De Doña Lidia Mauricio Su hijo Se hizo cargo Del archivo Y de su conservación Él se ocupó De darle El tratamiento De vidos Se albergó En ese momento En su casa Aquí en San Angelín Y permitió El acceso A los investigadores Es decir Que a partir De que el archivo Lo recibe Mauricio Su hijo Y lo empieza A trabajar En su casa Es donde realmente El archivo Empieza a tener Una difusión Y una apertura A los investigadores Por su parte La biblioteca Se traslada Al ITAM En donde Digo La biblioteca Tiene la función De una biblioteca Pero además Le da servicio Principalmente A la comunidad Académica Del ITAM La biblioteca Digo Además de que Les digo Tiene el servicio De biblioteca Ahí prestamos Las instalaciones Para la realización De conferencias Exámenes Profesionales A los chicos Les gusta mucho El entorno De la biblioteca Para presentar Sus exámenes En fin Se le da servicio A la comunidad Académica Del instituto El archivo Que se encontraba Guardado En dos cuartos Diferentes Si se acuerdan Que les dije Que eran dos archivos Uno que respondía A este catálogo De Cayetano Y el otro Que no tenía Instrumentos Descriptivos Se encontraba En cajas En bastante Malas condiciones Estaban guardadas Una sobre la otra Expuestas al calor A la humedad A todos los elementos Que son Perjuiciosos Para un archivo ¿No? El material Procedimos Digamos Este material Sin clasificar Se iba trabajando Caja por caja Sin separarlo Pero llevando Una relación De los expedientes Que se iban Formando Y de acuerdo A un cuadro Clasificador Que ya se había Elaborado Del archivo Digamos Un mapa general Del archivo En función De eso Se iban Acomodando Los documentos Y clasificando Los documentos En función De ese mapa Que ya teníamos Del archivo Y a partir Del 2004 Los acervos Del archivo Y la biblioteca Se reunieron Nuevamente En la sede Del centro cultural Del ITAM O sea Volvieron a reunirse Biblioteca y archivo Y a partir De entonces Los proyectos Impulsados Por el centro Cultural Obviamente Se han incrementado De manera considerable Porque ya Las instalaciones Pues permiten Un desarrollo Mucho más Eficiente Para nosotros El apoyo Que hemos recibido Tanto de los donativos Como del ITAM Ha permitido Como les digo El desarrollo De proyectos De gran importancia Para nosotros Como la publicación Por ejemplo De la guía general Del archivo Que a lo mejor Algunos de ustedes Ustedes ya la vieron Está acá afuera Y de los boletines Del centro cultural Todos estos proyectos De investigación Son proyectos De investigación Del centro Y algunos En coedición Con algunas Otras Instituciones Los proyectos Editoriales Por ejemplo La publicación La publicación Esta que decía Manuel hace rato De Una amistad Sin sombras Que es una Publicación De la correspondencia Completa Que sostuvieron Manuel Gómez Morín Y Efraín González Luna En un lapso De treinta años Es una publicación Es una publicación Que concentró En cinco volúmenes En cinco volúmenes Tres mil Trescientas cartas Que se escribieron En el lapso De estos años Este proyecto Se hizo En coedición Con la Fundación Rafael Preciado Hernández Y otro proyecto Que también hicimos Fueron Las clases De derecho público De Gómez Morín Y algunos otros documentos Y este proyecto Lo hicimos En coedición Con la Suprema Corte De Justicia De la Nación Finalmente El 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 proyecto Para la construcción Y desarrollo Del portal Del centro Incluye Entre las metas Primordiales Que tiene este proyecto La de proporcionar Información A los investigadores De lo que resguarda El centro Mediante la consulta De las bases De datos Del archivo Y la biblioteca Y en una etapa Posterior Nuestra intención Es poder Proporcionar La consulta A los investigadores Del archivo En formato digital Desde Digamos Nosotros Decimos El archivo Tiene 70 metros lineales Puede ser Digo Podemos estar hablando De 300 400 mil documentos No hemos hecho Un Una Una Contabilidad Pero es un archivo Para hacer un archivo Privado Bastante Grande Ahora bien Desde su inicio El centro cultural Manuel Gómez Morín Ha estado abierto Al público Con el objeto De fomentar Estudios de historia Económica Política Social Y cultural Del México Contemporal Esta labor Académica Que nosotros Y de difusión Que nosotros Hemos desarrollado Ha ayudado Mucho A incrementar El número De investigadores Y publicaciones Sobre estos temas Así como La elaboración De tesis De diferentes Grados Profesionales Afortunadamente Nosotros En el archivo Siempre hay Investigadores Interesados En conocer Esta historia El archivo Y la biblioteca Se han hecho Presentes En la vida Académica Del país Participando En actividades Como mesas Redondas Conferencias Exposiciones Y coloquios A su vez El equipo Que integra El centro Cultural Se ha ocupado De proporcionar El servicio Adecuado Orientando Y apoyando A los investigadores En todo momento Digamos Esta es En términos Generales De que está Constituido El centro Cultural Yo quisiera Dejar espacio Aquí A ustedes Si tienen Alguna pregunta O algo Que quisieran Que nosotros Les comentáramos En los 20 Digamos 20 medios Altos Estuvo participando En la fundación De la orquesta Así es Así es Así es Exactamente Todavía Incluso Después Digamos De esto Fueron Promotores Importantísimos De La orquesta Sinfónica En correspondencia Por ejemplo Con Efraín González Luna Hay muchas cartas En la que hablan De llevar la sinfónica Y llevarla de gira Y hay que conseguirles Recursos a la sinfónica Y va a costar esto Y pues saquen el dinero Para Realmente es un proyecto Que en el que estuvo Él impulsando Y es de las cosas Que prácticamente No se conocen Pero sí Estuvo atrás De ese proyecto Efectivamente Digamos Que La vida cultural De Gómez Morín O sea Su participación En la vida cultural Es lo que menos Se ha difundido ¿No? Pero Pero Era un lector ávido Obviamente Y no nada más leía Sino que producía libros O sea Era parte De lo que él hacía Sí No O sea Porque además En el archivo De En el archivo Gómez Morín Exactamente Por eso El título De nuestra exposición Es historia De otra historia Porque ahí está Otra parte De la historia Que se cuenta ¿No? En el caso De la De la rectoría Obviamente Gómez Morín Tenía De un nombre Extremadamente Ordenado Y Y la información Sobre los diversos temas Es realmente Importante ¿No? En el caso De la universidad Por supuesto Porque no es nada más Los documentos Que se produjo Digamos Durante su gestión En las diferentes funciones Que tuvo en la universidad Sino además Correspondencia ¿No? Con diferentes actores Del momento Relativos A la universidad Nacional En este caso Específico ¿No? Digo Mencionamos a Enrique Krause Porque Siempre decimos Que es el único Investigador Que pudo hablar Con Gómez Morín ¿No? Y este Y es ciertamente Esta publicación De Krause La de caudillos Culturales La que La que dio A conocer Este Esta parte De la vida De Gómez Morín ¿No? Entonces Pero también Han estado El doctor Javier García Diego ¿No? Este Toño Saborit O sea El doctor Antonio Saborit Este Maestro Alonso Lujambio También ha sido Investigador Del archivo Jorge Alonso También otro Investigador Del CIESAS En Guadalajara Hemos tenido Investigadores Extranjeros También que conocen La historia De Gómez Morín Y han venido A investigar Diferentes Aspectos De su vida ¿No? Prácticamente Muchas de las Investigaciones Que Sobre la vida Y obra De Gómez Morín En muchas De ellas Se detienen En 1939 Hay poca Investigación Que se ha hecho A partir de la Fundación De Acción Nacional Entonces Pues ahora Va a tener Que Haber un poco Más De Información En ese sentido Nosotros Ya hemos Bueno Este libro Que les digo De la correspondencia Pues es con la Intención De sacar A la luz Esta Esta Información Sobre la Construcción Del partido ¿No? Desde Desde Digo Desde mucho Antes de su Fundación ¿No? Muere En 1972 Y en 2004 Lo Lo trasladan A la Rotonda De los Hombres Ilustres Y en 2008 Me parece Inscribe Sus letras De oro Bueno Bueno Ahora la Asamblea Legislativa Que en su Momento Fue la Cámara De Diputados Mire Yo Exactamente Porque Nosotros No participamos Necesariamente En el Proceso Pero sé Que es Como un Consejo Consultivo Que A partir De él Se empiezan A mencionar Los nombres En el Caso Digamos Cuando se Decide El traslado De Gómez Morín Estaban Incluidos Digamos En En El Paquete Si así Lo podemos Decir Don Eberto Castillo Y Jesús Reyes Heroles O sea Digamos Esos tres Personajes Digamos En La Misma Discusión Se Discutió El Caso Y Se Decidió El Traslado De Ellos Tres No Se Le Digo Y Luego Hay Un Decreto Presidencial Y Luego Se Lleva A Cabo El Proceso Inicialmente Lo que Nos habían Dicho Es Que Iba A Ser El Traslado De Los Tres Al Mismo Tiempo A Fin De Cuentas No Se Pudo Dar Esa Coyuntura Y Se Hicieron Por Separado Los Traslados Y Bueno Hay Una Inhumación Y En Fin Toda Esta Parte Sí También Eso Es Fue La Secretaría De Gobernación Quien Organizó Todo Esto Y Organizó Al Mismo Tiempo Un Ciclo De Conferencias Sobre Los Tres Personajes También Con Investigadores Destacados Sobre La Vida De Estos Tres Personajes Era Un Acontecimiento También Bastante Académico Digamos En Ese Sentido Primero Se Fue La Biblioteca Es 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 Cuando Muere Doña Lidia En 1981 Pues La Biblioteca Una Biblioteca Tan Grande Era Difícil Que La Familia Pudiera Asumir La Responsabilidad De Llevársela A Su Casa Es 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 Había que Construir Un Edificio Específicamente Para La Biblioteca En Ese Momento Rafael Anderreche Un Primo Mío Era Profesor En El ITAM Y A Través De Él Se Gestionó La Posibilidad De Llevar La Biblioteca Digamos En Albergue Bajo La Figura De Comodato Al ITAM Y Así Se Fue La Biblioteca Al ITAM Desde 1983 Está En el ITAM Se Le Dio Un Espacio O sea El ITAM Le Proporcionó Un Espacio Exclusivo Para La Biblioteca Y Acondicionó Todo El Lugar Para Resguardar La Biblioteca Y El Archivo Se Fue A Casa De Mauricio Gómez Morín Que Era Mi Papá O sea Que Nosotros Tuvimos El Archivo En Su Casa Durante Muchos Años Y En Esa Casa Dio Servicio Al Público Pero Pues Era Una Casa Y Con La Vida De Una Casa Entonces Con Todo Y Todo Dábamos Muy Buen Servicio Pero Trabajamos En La Mesa Del Comedor Y En Este Institucionalmente Pues No Eran Las Más Adecuadas Y En El 2004 Este Se Decide Trasladar El Archivo Al A La Biblioteca Que Finalmente Bueno Los Dos Acervos Tenían Digamos Necesariamente Que Estar Reunidos Y Eso Hizo Que Realmente Pues El Centro Cultural Se Afianzara Ya Como Una Institución Académica Si Ustedes Van Al Itam Y Preguntan Por La Biblioteca Gómez Morín Bueno Los Van A Saber Orientar Pero El Itam Que Es Bastante Complicadito Por Dentro La Biblioteca Es Bastante Accesible Estamos En La Planta Baja Entrando Por El Estacionamiento De Maestros Y Es Un Espacio Hermoso Y El Archivo Tiene un Espacio Ideal Nos Instalaron Archiveros Móviles En fin Las condiciones Realmente Mejoraron Muchísimo Para Nosotros Esa 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 Y aquí En esta Foto Al fondo Hay un Cuartito En donde Está Resguardado El Archivo Es Disculpe Claro Es Río Hondo Número Uno En Tizapán Sí En San Ángel Sí Tizapán San Ángel Río Hondo Número Uno Bueno Sí La casa Se Murió Mi Papá Ajá Era Esa Era su Casa Ahí Murió Mi Papá Y luego Estuvo Mi Mamá Ahí Un Tiempo Y Luego Se Vendió Esa Casa Y Se Trasladó El Archivo Al Itán No Digamos Carnal No Pero Pero Es Una Fue Una Relación Tan Cercana Que Digamos Que Existe Todavía Relación Entre La Familia González Luna Y Nosotros De hecho El libro Este Que Publicamos De La Correspondencia Obviamente Tuvo Que Ser Con Autorización De La Familia González Luna Y El Proyecto Digamos Coordinamos El Proyecto Ana María González Luna Que Es Nieta De Don Efraín Y Yo misma Con Un Equipo Importante Que Se Integró Ahí En El Centro Cultural En Donde Digamos Fue La Base Para La Investigación Digo Eso Concluyó Digamos En Un Rompimiento En La Relación Entre Gómez Morín Y Vasconcel A Fin De Cuentas Vasconcel Digo Gómez Morín No Creía En La Figura De Un Caudillo Y Vasconcel Digamos Esencialmente Era Un Caudillo De Hecho Y Se Digamos Ya Ventilado Mucho A Través De Los Medios Electrónicos Una Carta Muy Famosa De Gómez Morín Donde Le Dice Vasconcelos Tiene Usted Que Formar Un Partido Político O sea La Imagen De Un Caudillo A Fin De Cuentas Es Una Llamarada De Petate Entonces Esto Es Un Movimiento Claro Está Muy Encendido Y Tiene Muchos Seguidores Pero Si No Tiene Una Institución Que Lo Soporte Que Lo Contenga Esto No Va A Llevar A Nada Y Fue Profético Porque Fue Exactamente Lo Que Sucedió Con Vasconcelos Gómez Morín Participó Muy Cercano A La A Campaña De Vasconcelos Fue Su Maestro Y Mentor En Muchísimas Cosas Y Además Gómez Morín Hacía Lo Que Supo Hacer Muy Bien Toda Su Vida Que Era El Asesor Financiero De La Campaña De Vasconcelos Ah Pues Entonces No Había O sea En Ese Momento Gómez Morín No Pertenecía A Ningún Partido Político Y Vasconcelos Tampoco Esto Fue En 1928 O sea Diez Años Antes De La Fundación De Acción Nacional Pero Digamos En Esa Lógica Pues La Fundación De Acción Nacional Respondía Exactamente A Esa Idea Que Tenía Gómez Morín Desde 1928 Hubieron Bueno Infinidad Pero Digámoslo Entre Los Principales Estaban Don Efraín González Luna Miguel Estrada Iturbide Rafael Preciado Hernández Ezequiela Chávez Había Tres Tres Rectores De La Universidad Fernando Caranza Valentín Gama Aquiles Elord Duy O sea Personalidades Digamos Ya muy Conocidas En Diferentes Ámbitos De La Vida Nacional De Mucho Peso Y Gente Con Trayectorias Impecables Realmente Entonces Ellos Por Un Lado Y Cuando Se Tiene Digamos La Oportunidad De Ler Esto Que Ellos Comentan A Lo Largo De Muchos A Al Inicio De La Fundación De Acción Nacional Cómo Fueron Constituyéndolo A ver Usted Vaya Ya Hable Reúna La Gente Júntelos Y Vamos A Explicarles Qué Somos Qué Hacemos Qué Queremos Cómo Se Establecieron Las Redes Para Ir Creciendo Y Trataron De Abarcar Toda La República Entonces Encontraban Un Centro En Algún Lugar De La República Y De Ahí Empezaban A Formar Grupos Pequeños Que Ellos Mismos Empezaban A Crecer Este Círculo Y A Generar Redes De Diferente Tipo ¿No? Exactamente Podía ser Que Que Se Concentrara En Guadalajara En Jalisco Pero Ahí Ellos Tenían La Responsabilidad De Colima Y Nayarit Y Los Estados Aledaños En Yucatán Ser Igual Si Gómez Morín Como Quiera Ya Había Tenido Digamos Una Vida Pública Tanto En El Servicio Público Como En La Universidad Que Le Daban Digamos Una Autoridad Moral No Entonces Este Digamos En La Opinión Pública Me Parece Que Fue Muy Bien Recibido Dentro Del Ámbito Político Y Del Gobierno Obviamente Que No 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 Y Pues Ahí Tuvieron Ataques Importantes Muy Muy Importantes En El Inicio Muy Importantes Gómez Morín Bueno Los Siete Sabios Sí Eran Sus Siete Compañeros De De Escuela Y Siete Destacadísimos Hombres Porque Cada Quien En Su Ámbito Hizo Cosas Muy Importantes Por México Todos Fueron Hombres Muy Comprometidos En Su Ámbito Algunos Digamos Con Proyecciones Diferentes Pero Siempre Muy Respetuosos De Las Opiniones Adversas O Contrarias Y En El Caso De Acción Nacional Gómez Morín Lo Lo Dijo Hasta El Cansancio El Partido Acción Nacional No Se Fundó Como Un Partido Confesional Una Cosa Es Un Partido En El Que Lo Integran Católicos Y Otra Cosa Es Hablar De Un Partido Católico Acción Nacional No Era Un Partido Católico Ni Ha Sido Ni Es Digo Vamos En Ese Momento Yo Estoy Hablando Y Así Se Concibió Esa Fue La Concepción Del Partido Un Partido Laico Digamos Que Hubiera Católicos En El Partido Bueno Pues Así 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 Pero Yo Creo Que Por Todos Lados Hay Católicos Desgraciadamente No Nosotros Contamos Con Un Videito Porque Es Un Videito De Minutos De La Participación De Gómez Morín Pero Además Es Un Bueno Que Entonces No Eran Videoaficionados Pero Era Algún Aficionado Con Una Cámara Que En Su Momento De Haber Sido Super Ocho No Sé Cómo Se Les Llamaba Que Tomó Algunas Imágenes Sin Sonido De La Campaña De José González Torres En 1964 Hay un Pequeño Pero Es Muy Cortito En Algún Momento En Algunos Creo Que Fue En Un Programa De Estos Que Hizo Krause Hay Otro Videoa Otras Imágenes De Gómez Morín En Movimiento Pero Esas No Se Nosotros No Las Tenemos Creo Que Esta Imágen Ni Siquiera Se En México Entonces No No Hay Testimonio Fílmico Digamos De Campañas O De La Vida De Gómez Morín En Ese Sentido Fotográfico Muchísimo Digo El Archivo Documental Es Incomparablemente Más Grande De Lo Que Nosotros Tenemos Pero Tenemos Un Archivo Fotográfico También Importante Que Documenta En General Esta Parte Todas Las Secciones Del Archivo Principalmente La Parte Que Se Refiere A Su Vida Personal Y A La Que Se Refiere Al Partido Accion Nacional Con Campañas Y Mítines Y Demás En Batopilas Batopilas Chihuahua Batopilas Chihuahua Era Un Mineral El Padre De Gómez Morín Que Era Un Español Venía De Una Región De Bustablado En Santander Digamos En La Región Santander Y Él Venía De Un Pueblo Que Era Un Caserío Realmente El Papá De Gómez Morín Llega A México Él Era Un Agricultor Y Llega A México Cuando Tenía 14 Años Y Bueno Aquí Llega A México Y Se Vincula Con Algunos Familiares Y Gente Que Le Ofrecen Trabajo Y Lo Que Sea Y Bueno Crece Y Cuando Crece Conoce A Concepción Morín En Parral Chihuahua Se Casan Y Se Van A Vivir A Batopilas Que Era Batopilas Se En El Fondo De La Barranca En La Zona Tarahumara De hecho Si Uno Baja Yo No Conozco Batopilas Me Da Pena Decirlo Pero No Lo Conozco Pero Si Sé Por Ejemplo Que Uno Baja 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 La Sierra Y Batopilas Tiene Un Clima Casi Tropical Porque Está Casi Al Nivel Del Mar Y Allí Estaba Una Zona Mineral Este En Plata Principalmente En Plata Pero Entonces Pues Era Una Zona Muy Próspera Y Como Buen Español Pues Puso Una Tienda Que Abastecía Digamos A Pues Era Barrotero Pues Tendero Pero Digamos Él muere Cuando Gómez Morín Tiene Casi Un Año Porque Él Iba Digamos A Habituallarse A Parral A Las Ciudades Para Luego Traer La Mercancía Y Entonces Lo Hacían En Burro No Había Como Y Parece Ser Que Lo Pescó En El Camino Unas Lluvias Tornosiales Tuvo Una Pulmonía Neumoría Y Se Muere Pues Tendría 24 Años Y Tenía 11 Meses Casi Un Año Doña Concha Se Queda Un Tiempo Ahí Porque Bueno Tenían La Tienda Se Quedan Un Tiempo Ahí Pero Ella Yo Creo Que De Una Forma Visionaria Dijo Este No Es El Lugar Para Que Crezca Un Niño Y Entonces Lo Saca De Batopilas Y Lo Lleva Parral Luego A León Y Luego A La Ciudad de México Gracias Es 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 S Tro 2 Gracias por ver el video.